El turismo nacional y extranjero sigue llegando a la capital del estado, lo que ha generado un importante derrame económico en Oaxaca y municipios conurbados, ya que por historia los visitantes prefieren llegar a lugares como Monte Albán, Mitla, El Tule y Hierba el Agua. Bueno, porque nos recomendaron que es muy bonito, muy bonita ciudad y toda la región de Oaxaca que tiene muchas cosas para ver y nos dijeron que Hierba el Agua, que es muy bonito para conocer y también el árbol de El Tule y bueno, llegamos hoy, por eso todavía no sabemos bien qué hacer pero seguramente que vamos a conocer muchos lugares. Pues bueno, yo soy profesora y me gusta mucho la cultura de estos pueblos por sus tradiciones, su gastronomía, la ropa típica que hay, entonces pues es un lugar mágico para visitar. Para la atención e información a los visitantes, se ha instalado un módulo en el Zócalo Capitalino frente a la Catedral Oaxaqueña, a un costado de la calle Independencia. Este Montalbán, por las ruinas arqueológicas, Mitla, la iglesia de Santo Domingo porque está recubierta de oro, según lo que comentan. El pequeño módulo luce constantemente lleno de visitantes que acuden a solicitar informes de los lugares que pueden visitar y la forma de llegar. La mayoría de ellos acudieron a Oaxaca por recomendación de algunos amigos que se fueron maravillados tras su visita a la entidad. Muy interesante, mis amigos, todos me recomendó. Oaxaca es número uno en México, comida muy deliciosa y muy bonita, bonita, aquí caminando y visitar muchos lugares. Entonces, mi sueño, visitar aquí. Se espera que en estos últimos días de vacaciones y para términos del año 2016, sigan arribando más visitantes al Estado. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.